Los amigos de La Térmica, que es la primera vez que vengo además. Bueno, pues ya has visto qué hermosura es sitio. Y bueno, yo quería hablar contigo porque, bueno, tu recorrido teatral, ahora nos empezarás a contar desde el principio, y así estamos aquí hasta mañana. Pero quería hablar tanto de tu trabajo como actriz, Silvia, como de tu trabajo como empresaria y productora, porque tú perteneces a ese grupo de actores y actrices que, además de subirte a un escenario y, por supuesto, de haber hecho series de televisión, cine y de todo, te has tirado a la piscina en muchas ocasiones en tu vida y has producido tus propios espectáculos. Ahora estás con 24 horas en la vida de una mujer, que es un texto de Svay, que es un grandísimo escritor, y bueno, has decidido montar y producir un musical, lo cual ya es completamente increíble, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cuando yo lo vi en París hace dos años, yo ya conocía la obra de Svay porque, precisamente, os voy a contar una anécdota, y es que cuando hice Gran Hotel en Antena 3, mi personaje aparecía, de repente, como una de las huéspedes del Gran Hotel. Y Eloy Azorín interpretaba al personaje del hijo de los dueños del hotel y era un chico joven con una reputación un poco dudosa, que se enamoraba de mi personaje, que era una mujer casada, bastante mayor que él. Y entonces él me regaló la novela, por el cierto paralelismo que tienen los personajes, que tienen nuestros personajes de la serie con los de la novela. Y yo leí esa novela de Svay, aunque ya había leído Carta de una desconocida, El mundo de ayer, de Stefan Svay, no había leído esta. Y me encantó. Al cabo de un tiempo me entero que lo están haciendo en París y que encima están haciéndolo como espectáculo musical. Y me entró mucha curiosidad y me fui a verlo. Y cuando terminó la función me quedé flipando porque me gustó muchísimo la música interpretada en directo por una orquesta de cámara y, sobre todo, los personajes y la letra. O sea, todo lo que vi en el escenario me entusiasmó. Entonces decidí hacerlo. ¿Qué pasó? Que como era una cosa tan rara, tan diferente, que no había hecho nadie y un musical, pues nadie quiso producirlo. Así que lo produje yo. Pero no es que yo buscara una obra para producir, no, no. Yo buscaba una obra para hacer, pero no para producir. Lo que pasa es que no la quiso producir nadie y la produje yo. Y por eso monté la Marzó Produce, que es mi productora. Pues aquí donde la veis, la Marzó Produce, pues ya veis que la Marzó es una mujer de armas tomar, porque esto que ella lo cuenta así, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Bueno, ahondaremos ahora en el tema de la producción, que es un tema fundamental, obviamente, en el teatro, porque sin producción no hay espectáculo. Pero bueno, vamos a dar un paso atrás. ¿Cómo comienzas a hacer teatro? ¿De dónde viene ese amor por subirte a un escenario? En realidad, no sabía yo muy bien. Todas las partes artísticas me salían fenomenal. Es decir, en el cole destacaban cuando dibujaba, cuando escribía, me llevaron a concursos de narrativa infantil. Todo lo que tuviera que ver con las cosas artísticas me salían de una manera natural. Pero yo no sabía lo que quería ser. Hasta que un día vi El espíritu de la colmena, que es una película de Víctor Erice, que todos conoceréis, ¿no? Que tiene ya una cierta edad. Porque la niña que salía, que era Ana Torrent, tenía mi edad. Entonces yo vi esa película y algo se produjo en mí, que no sé lo que es. Entonces me emocionó, me cautivó y me maravilló esa película. No sé por qué. Luego cuando la vi con los años me di cuenta de todo el mensaje que tenía. Y era un mensaje tremendo, maravilloso. Perdonad, es que he pasado una gripe y estoy un poco reconvaleciente aún. Entonces la semilla ya estaba. Yo ya tenía las cualidades o las condiciones o la predisposición genética, emocional o lo que fuera para dedicarme a esto. Pero me faltaba la semillita, algo que me incitara a ello. Y también influyó una profesora que tuve de literatura en el cole. En el cole, cole. O sea, yo tenía nueve años o así y nos enseñó a leer entre líneas con el principito de Exupery. Es una obra aparentemente simple, una historia de un niño que está perdido en una especie de planeta. Pero a través de esa historia ella nos enseñó a leer entre líneas y a imaginar lo que el autor quería dar a entender en cada capítulo de esa novelita o de ese cuento. Y nos enseñó a leer dándole una interpretación o un punto de vista a cada línea. Y yo recuerdo que con nueve años y tal yo me emocionaba y leía en clase y acababa llorando. Y entonces, claro, son pequeñas cosas que te van llevando hacia un camino y ese camino es el de la interpretación. El principito de Saint-Exupery dice que lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Sí. Sin embargo, claro, tú supiste coger precisamente lo esencial que había entre esas líneas. Pero hasta ese momento nadie me había dicho que en un libro podía existir un mensaje oculto. Cuando un niño descubre eso, según con quién lo descubre, con qué profesor… Puede ser muy alentador para descubrir la vida, ¿no? Las emociones ocultas detrás de las cosas. Bueno, es que yo creo que son descubrimientos que consuelan en el sentido de que te acompañan toda la vida. Que si realmente consigues pillar esa beta, que es lo que luego se llama vocación, es lo que luego se convierte en una vocación determinada, en este caso tu vocación de actriz, al final es de lo más importante que uno puede tener. Es un tesorito. Pero entonces me gustaría que contaras esa anécdota de tu hijo, si no te importa. Es muy bonita. ¿Cuál es? Cuando olía la madera. Sí, claro, bueno, ese es otro descubrimiento. Pues yo tengo un hijo que se llama Mario, Mariolino, para la familia y los amigos, que cuando era pequeño se tiraba al suelo a oler la madera. Del suelo, del parqué. Y entonces le decía, Mario, ¿qué haces? Pues huelo la madera. Me decía, ven, ven, túmate y huele esto, huele como huele esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo decía, pero Mario, por favor, ¿qué haces? Yo decía, Dios mío, este niño está mal de la cabeza. Y luego empezó a regalar trocitos de madera, siempre venía con trocitos de madera. Y un día me dijo que quería tocar el violín. Pero no solo eso, es que la historia... Este es muy bonito. La historia siguió, porque años después, cuando mi hijo entró en la adolescencia, con 16 años o así, pues quiso dejar de estudiar. No le interesaba nada lo que sucedía en el instituto, se sentía completamente ajeno a todo esto. Y entonces yo le permití que dejara de estudiar. Y como no sabía qué hacerle hacer, pues yo estaba muy preocupada. Y dije, para entender qué es lo que es este chaval, este hijo mío, pues tengo que hacer un paso atrás, ¿no? ¿Qué era Mario de pequeño, no? ¿Qué le gustaba Mario de pequeño? Le gustaba la madera. Toca el violín. ¿Qué hago con estos dos elementos, no? Y entonces llamé a un amigo que es luthier. Luthier son los que construyen violines. Y le dije, coge a Mario como aprendiz, por favor, de lutería. Y Mario llegó a ese lugar, empezó a manejar la madera, la cola, a entender todos esos... A olerla. A olerla tal. Y volvió a casa completamente entusiasmado. Y entendió, con 16 años, que lo que quería era construir... Violines. Violines, instrumentos, ¿no? Y ahora es una persona que aparece con un tarugo de madera, que cualquiera de nosotros, si lo viéramos, diríamos, bueno, pues es un trozo de madera, ¿no? Y él te dice, pero... Te lo pone aquí en el oído y te dice, ¿escuchas? Y escucha la madera. Y dice, yo no escucho nada, Mario. No escucho nada. Qué fuerte. ¿No os parece que es maravilloso? Y él lo escucha, claro. A mí cuando me lo contaste me flipó. Porque me parece que es algo parecido a lo que me pasaba a mí. Con dos elementos que eran una película y un libro, supe de una manera mágica que yo había nacido para la interpretación porque creo que no sé hacer otra cosa en la vida. Y quizás no sirva para nada. Y quizás tampoco lo haga bien. Pero yo me siento feliz haciéndolo. ¿Me entiendes? Claro, esa es la cosa. Es que es la felicidad. Es la ilusión de mi vida. Es por lo que yo sería capaz de cualquier cosa, ¿no? Como, por ejemplo, producir un espectáculo musical. Y meterte en este lío. Con todo lo que conlleva porque no sabéis lo que es. Madre mía. Hablas de felicidad. La felicidad por hacer lo que uno desea hacer. Pero también del miedo, ¿no? Tú cuéntame cómo fue la primera vez que te subiste a un escenario. Horrible. Horrible. Miedo. Sí. Es que yo siempre lo comparo como el día que te examinas de conducir. Que vas con el coche temblando y que te equivocas. Lo haces mal y no apruebas a la primera. A lo mejor si has hecho 90 clases apruebas a la primera. Pero es muy… te pones muy nervioso porque te están poniendo a prueba. Cuando tú conduces… Yo todavía sigo intentándolo, imagínate. Lo de conducir. Nunca he conseguido aprobar. Te lo juro. Pues es la sensación más parecida. Para mí es cuando te examinan del carnet de conducir. ¿Y cuándo fue? ¿En qué obra te subiste por primera vez? No era ni una obra. Yo estaba en un pueblecito de Girona, donde yo vivía en aquel año. Aquel año vivíamos en Girona. Y yo ya quería ser actriz. Había hecho… lo había dicho en casa y tal. Entonces, en el pueblo unos amigos que tenían una compañía de teatro y tal. se fueron a otro pueblo a hacer una representación, pero se puso enferma una niña, una chica jovencita, un adolescente que salía, que tenía que decir una frase. Y me dijeron que si lo quería hacer yo. Y yo dije que no. Pero al final me convencieron porque necesitaban una niña jovencita que quisiera ser actriz. Porque, claro, la gente de la calle no se lanza a salir a un escenario. Y me convencieron. Y cuando llegó el momento de hacerlo, que la frase… Estuve todo el viaje al otro pueblo leyéndome la frase, leyéndomela para no olvidarla. Y, bueno, cuando llegó el momento de salir, que me empujaron, llegué al escenario y no pude hablar. No pude pronunciar la frase. Me quedé paralizada. Es horrible. Es una sensación de que te mueres. Todo el mundo mirándote y tú te mueres. Y no pude hablar. O sea, que no sirvió de nada. O sea, que fue tu primer fracaso. Sí. Te estrenaste fracasando. Exacto. Muy bien. Luego me apunté también en otro pueblo distinto, en otro sitio que estuvimos otro tiempo. Yo tenía creo que 13, 14 o no llegaba a los 15. Me apunté a un grupo de folk, de canción folk, que en aquellos años estaba muy de moda. La canción así, con guitarra y tal, ¿no? Y yo tocaba los bongos en la percusión. Y cantaba, hacía los coros, porque yo como solista no estaba. Y tuvimos una actuación en el cine del pueblo. Y yo cuando salí allí y vi a la gente, al público, casi me muero. Me entró como una taquicardia que me moría. Y no daba, a los bongos los daba fatal. O sea, fue horrible. Se pasa muy mal, ¿eh? Sinceramente, al principio. No sé si hoy hay aquí entre el público personas que son actores o que les gustaría iniciar esta carrera. A veces los hay, no sé hoy. Y vemos que los comienzos obviamente son difíciles. Pero tampoco es fácil luego cuando uno ya tiene lo que se dice un nombre, ¿no? No, no, porque, por ejemplo, el día del estreno, cuando tú te estrenas una función teatral y te estrenas en un personaje, siempre es como un salto al vacío. Cuando faltan cinco minutos para salir al escenario siempre te arrepientes. Y dices, por Dios, me quiero ir a mi casa. Da mucho miedo. Y tienes miedo de quedarte en blanco y que se te olvide la letra. Porque a veces son dos horas sin parar de hablar. Es que se dice pronto, pero son dos horas hablando. Y todo lo que dices lo tienes que saber de memoria. No cabe la improvisación. Si estás haciendo un Lorca, un Ibsen o un Tennessee Williams, no puedes improvisar. Porque son grandes autores, no te los puedes reinventar. Otra cosa es que hagas una cosa contemporánea en la que improvisas y tal, pero no un clásico. O el teatro en verso, que tiene que rimar. No, no, es... Entonces, hay un truco, que es que nunca, jamás debes pensar que se te va a ir la letra. Sí, eso es fatal. Porque si lo piensas, se te va. Sí, sí. Además, se va, se fue. Sí. No, o sea, la sensación es, Dios mío. ¿Y qué digo ahora? ¿Y ahora qué, no? Este es el... Pero bueno, el pánico a quedarse en blanco, que se dice, ¿no? Sí. Que es el más común de los actores. Pero luego también está ese miedo a no dar la talla, ¿no? Ese miedo a tener que relacionarte a lo mejor en escena con grandes actores. Sí, sí, sí. Que a lo mejor que tú admiras o con personas con las que no tienes precisamente una buena relación, porque el teatro tampoco es un camino de rosas. Claro, sí, sí. Yo, por ejemplo, siempre, en todos los personajes que estoy interpretando a lo largo de mi vida, siempre pienso que no los voy a poder hacer bien y que va a ser un fracaso. Siempre lo pienso, siempre. Hay un momento en el periodo de ensayos que pienso, esto no me va a salir, yo no soy capaz, no valgo. Lo digo sinceramente, Ayanta, es como un parto. Cada vez que haces un personaje, te estás jugando tu carrera, tu prestigio, que vengan los críticos y te pongan fatal, que te quedes en blanco, que no des la talla, que no estás a la altura. Y así vas dando la vida. Yo llevo ya 38 años como actriz y todos los papeles, todos me han costado mucho. Pero no crees que forma parte del proceso creativo también, ¿no? Porque en general los actores, o los creadores en general, al hacer el recorrido en una obra, en algo concreto, siempre hay un momento en que dicen, me muero, no puedo con ello. Y sin embargo, luego sí puedes. O sea, que a lo mejor es un mecanismo, digo, que tenéis para sobreponeros. Tú lo has hablado con otros actores, tú eres actriz también y has hecho cosas, pero tú lo has hablado con otros actores, ¿les pasa a los demás? Les pasa. Por eso te pregunto, lo que pasa es que creo que no sois muy conscientes de para qué sirve esa fase. Por eso te pregunto, porque a lo mejor tú sí lo tienes más claro. No, yo no tengo claro nada. Yo lo que sé es que cada vez que interpreto un personaje de estos difíciles, porque es que además tengo la suerte, cruzo los dedos, de que me ofrecen personajes muy difíciles de hacer, con mucha enjundia. Son personajes que pasan por procesos importantes. Y siempre tengo la sensación de que no me va a salir. Hasta que hay un momento que hace clic. Y cuando hace ese clic, yo tengo la sensación o la fantasía de que el autor te coge de la mano. Y yo siento como Lorca a lo mejor te está llevando de la mano y te conduce para hacer yerma. Es una cosa simbólica, pero yo creo que sí que está ahí Lorca. O sí que está ahí Ibsen y que te lleva de la mano. Porque a veces ni yo misma soy consciente de lo que he podido hacer para llegar a hacer el personaje. Soy consciente de lo que he estudiado, de todo el trabajo de preparación, de análisis del personaje, de toda la época en la que el personaje vive. Todo ese análisis profundo que hacemos los actores. Buscarle un perfume, buscarle una manera de andar, una manera de mirar, una manera de mover las manos. Todo eso es un trabajo obligatorio, porque es nuestro trabajo. Pero hay algo intangible que es cuando de verdad todo eso que has estudiado, que has planteado, que te has buscado tú para interpretarlo, se esfuma, desaparece y aparece el personaje que te empuja o a través del autor o a través incluso del perfume. Porque como yo siempre busco un perfume para el personaje, llega un momento que el personaje ya tiene su identidad, su presencia y se apodera de ti. ¿Se apodera? Hay actores que han llegado a perder un poco la cabeza. ¿A los hay? Daniel Day-Lewis, por ejemplo. O sea, acabó de zapatero haciendo zapatos en Florencia durante muchos años porque tuvo un problema representando Hamlet. Hamlet realmente tuvo un problema psicológico que le obligó a apartarse durante un tiempo de la interpretación, ¿no? Porque al fin y al cabo estás manejando una… estás desdoblando, entre comillas, sin que se convierta en una psicopatía, pero estás desdoblando tu personalidad. Estás tú, Silvia, y está el personaje que estás… Desdoblando todas tus emociones a unas circunstancias que no son las tuyas, pero al fin y al cabo lo estás haciendo con tanta sinceridad, con tanta verdad para que sea verdadero el trabajo que te estás exponiendo tú a ese conflicto o a ese dolor o a esa pérdida o a ese deseo no cumplido como en Yerma o a esa sensación. Por ejemplo, el personaje que estoy haciendo ahora es un ser humano que no ha vivido, que es una aristócrata que nunca tomó ninguna decisión, la casaron con 18 años, con una persona importante socialmente en su entorno y ella no tomó nunca una decisión. Y cuando enviuda y sus hijos ya han marchado de casa porque ya son mayores y tal y se queda sola, su vida no tiene sentido. Entonces, ese vacío, ese profundo vacío, ese dolor que tiene ella y sobre todo cuando lo recuerda, ¿no?, lo que vivió, pues yo lo he tenido que sentir. Lo he tenido que sentir en la preparación del personaje. Luego ella evoca, le cuenta a otro personaje que aparece en escena, que es como alguien que está en el hotel con ella, en el hotel de lujo en Viena y tal, le explica lo que ella vivió 20 años antes, cuando ella tenía unos 40 o 45 años. Y entonces ese personaje vive por primera vez en sus 45 años, vive, se enfrenta a la vida por primera vez, pero a la vida que no ha vivido. Entonces, claro, es como… Por eso está tan… Ella ha visto la obra. Por eso es sublimar todas las emociones que puede tener el ser humano, sublimarlas, es como elevarlas al cubo, es como… Entonces, desde el erotismo, el deseo, la pasión, el amor, la ternura, el miedo, la generosidad, todo está potenciado al máximo porque ella no ha vivido. Y es la primera vez que se enfrenta a estos sentimientos, a estos sentimientos profundos. ¿Y hay algún personaje, este u otros, que hayas podido interpretar en tu carrera que realmente se colaron en tu vida? O sea, que empezaron a determinar de algún modo las acciones de Silvia Marzó? Todos influyen, ¿eh? Todos influyen. Pero el otro día estaba yo repasando no sé qué de la web porque me hicieron unas imágenes para la página web de cosas de trayectoria y cayó en mis manos en un momento dado una obra que yo había hecho hacía 27 años, 27 años, que se llamaba Tres mujeres altas de Edward Alby, que hice con María Jesús Valdés y Magui Mira, en el Teatro Lara. Esa obra plantea una cuestión increíble. Es, en un lecho de muerte hay una mujer mayor que acaba de morir. Y en esa especie de velatorio de esa mujer, que viene el hijo, que no dice ni una palabra porque hacía años que no se hablaba con ella, se sienta ante la mujer muerta. El hijo es una mujer rica. Y las tres edades de la mujer, yo interpretaba a la joven, Magui Mira la mediana, y María Jesús Valdés la mayor. Tienen un combate dialéctico sobre lo que fue su propia vida. Y es una obra increíble. Yo creo que se tendría que volver a hacer esa obra. Porque todo el rato están culpando, la edad adulta y la edad mayor, la anciana, están culpando a la joven de las decisiones que ella tomó. Que consideran erróneas, ¿no? Claro. Al cabo, al final del tiempo. Y ella no lo sabe, porque ella es inocente. Es una chica joven que se cree, como creemos todos, que la vida va a durar siempre, que siempre va a ser joven y bonita, que siempre va a tener esa ilusión. Ella se lo cree. Y cuando se ve reflejada en la edad madura y en la edad anciana, se resiste a aceptar que ella acabará siendo eso. Pero ella acaba siendo eso porque tomó una serie de decisiones a lo largo de su vida joven. Entonces se produce un combate en los que hay reproches, hay tiras y aflojas, hay momentos de ternura, pero momentos de tensión. Y está magistralmente escrito por Edward Alby. Es una obra increíble que habría que volver a hacer. Y eso, en aquella época, hace 27 años, te influyó en tu vida. Sí, sí, yo tendría unos 25. O sea, te diste cuenta que cualquier cosa que hicieras en ese momento iba a resultar determinante para 27 años después. Sí, 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 exacto. Efectivamente. ¿Y tenía razón? Y tenía razón. Edward Alby es un gran filósofo, un gran escritor. Y es verdad. Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida repercuten en el resto de nuestros días. Y hasta que un ser humano no se da cuenta de eso, puedes vivir la vida... Que es que ahora me está pasando también con la obra que estoy haciendo, 24 horas en la vida de una mujer. Es un personaje que por primera vez toma decisiones y se da cuenta de que no ha vivido y de que el destino la pone en un momento al límite, o sea, en un momento muy peligroso, y es cuando ella reacciona. Porque se ve en peligro y ve que va a pasar algo terrible. Que es que un chico se va a suicidar delante de ella porque... Bueno, en fin, eso ya forma parte del argumento, pero... Quiero decir con eso que a veces el teatro inevitablemente te enseña. No, no, inevitablemente no. Yo creo que está para eso. Entre otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que existe el teatro desde tiempos inmemoriales para que el ser humano crezca y se haga mejor y aprenda de sus errores y tenga una conciencia de lo que es la sociedad y de las contradicciones que tenemos los seres humanos. Yo a veces creo, pienso, que hay libros que te llegan, ¿no? Uno lee un libro y luego empiezas a leer otro, y luego otro, y luego otro. Esa cadena que muchas veces no responde a ningún plan urdido, es decir, yo por lo menos no digo, este año voy a leer estos siete libros, ¿no? No, no, claro. Van llegando... Yo te quería preguntar, van llegando y si tú echas la vista atrás, tienen un sentido. O sea, es como si un libro llamara a otro libro, que llamara a otro libro, y eso te giera de algún modo un momento que tú personalmente estás viviendo, ¿no? Efectivamente. Yo quería saber si la elección de tu carrera teatral, obra por obra, desde que subiste sin elegirlo y se te olvidó la frase en Girona siendo un adolescente, a todo lo que ha ido sucediendo después, todos los personajes teatrales que has ido interpretando, si te han formado como persona. Es decir, si tienen un sentido en tu periplo personal. Yo creo que sí, pero ha sido inconsciente, Ayanta. Yo creo que, claro, los actores que llevamos muchos años evolucionamos con los personajes. Yo voy creciendo, me voy haciendo mayor y los personajes son mayores y son más interesantes y tienen más historia y tienen más conflictos, porque se van haciendo mayores. Pero es que, perdón, que voy a toser, disculpad, es que estoy aún convaleciente, ¿ya lo he dicho? Sí. Pero es que hay algo, hay algo de lo que no soy muy consciente, pero que luego cuando analizo en qué momento he interpretado a Yerma, por ejemplo, que era un momento en el que una mujer deseaba profundamente tener un hijo y no lo logra. El gran trauma de Yerma es la maternidad que no llega. Y era un momento en el que yo también quería tener hijos. Y no llegaron. Sí. Parece tontería, ¿no? Pero tengo uno, pero quería tener otro y no llegó. Y parece, no sé, luego, curiosamente, ¿no? El momento en el que interpreto el zoo de cristal, Amanda Winfield, que es un personaje que yo no hubiera elegido nunca, porque no tenía mi edad, era un poco más mayor, como diez años mayor que yo. Entonces no me veía, pero al final me pusieron una peluca blanca y al final lo pude interpretar como si fuera una mujer un poquito más mayor, ¿no? Pero tiene un conflicto y es que no se entiende con su hijo, porque es el hijo y ella están en dos mundos distintos. Y entonces era el momento en que mi hijo era adolescente, mi hijo real, y aunque no tenía la misma edad que el personaje de Tom, que es el protagonista del zoo de cristal, pero sí que había un desencuentro entre mi hijo y yo. Digo, pero qué casualidad que yo a veces le decía frases a Tom, al personaje de Tom, desde Amanda Winfield, que eran las mismas frases que yo le decía a mi hijo en casa. Unas escritas por Tennessee Williams y otras dichas por mí, que soy la madre de mi hijo. Pero eran igual, con el mismo subtexto. Y digo, qué casualidad que yo en estos momentos de mi vida esté interpretando a Amanda Winfield, que no se entiende y que hace que su hijo se vaya de la casa. Qué casualidad. Y ahora estoy interpretando a una mujer que... son cosas muy curiosas. Bueno, pero es que no es una casualidad, ¿no? Es lo que se llama una causalidad, que es lo más interesante. Entonces, se le da al hecho creativo, a esa búsqueda. Me da igual que sea el teatro, que sea... Puede ser una escritura, ¿no? Sí, o que sea un pintor, o que sea... Es decir, el suceso creativo como un elemento de búsqueda de uno mismo y, por tanto, con todo lo mágico que eso implica, ¿no? Porque hay una serie de cosas que son subconscientes, que no son conocibles. Ah, claro. Y que además pueden incluso anticipar cosas que uno va a hacer. Pero no lo digo desde un punto de vista paranormal. No, no, no. Es simplemente... es tu propia fuerza. Porque no tienes la conciencia. Es tu propia energía, ¿no? Sí, no tienes la conciencia de lo que te está pasando a ti como ser humano, pero sin querer, por algunas circunstancias, cae en la parte artística. Sí, sí. Pues ahora me pasa con la señora C, de esta novela de Stefan Zweig, ¿no? Que es una mujer que se empieza a dar cuenta de la madurez y de que ya vas perdiendo los trenes en la vida y que tienes que vivir. Por eso me atreví a producirlo también, porque cuando vi el espectáculo en París y cuando leí la novela que me regaló Eloy Azorín, me di cuenta de la gran reflexión de Stefan Zweig. Y es que a veces no estamos viviendo como nosotros querríamos. Hay miles de circunstancias, pero que esas circunstancias las podríamos cambiar muchas veces. No te hablo de la hipoteca, que hay que pagarla y todo, pero sí que escucharnos más a nosotros mismos y ser más consecuentes con nuestra forma de sentir para que lo que hagamos en la vida tenga que ver con ello y no con lo que nos impone la sociedad, la familia, el que dirán, la costumbre, nuestros padres o nuestros hijos o nuestros vecinos. A veces tenemos que escucharnos más a nosotros mismos. Bueno, y desde luego tú lo has hecho porque ahora efectivamente estás produciendo 24 horas en la vida de una mujer, pero tú siempre has sido una mujer muy emprendedora, ¿no? ¿Cómo abordas la producción? Aparte de sin dormir, ¿no? Pero ¿cómo te metes en este lío? Bueno, no me gusta, ¿eh? No te gusta. No me gusta el tema económico, del riesgo de hacer números y todo esto no me gusta. No me gusta, pero sí que me gusta lo que me ha aportado de bonito y de lo que me siento orgullosa después de haber luchado dos años para sacarla adelante, la obra, es que desde el primer segundo en que la vi en París hasta que se levantó el telón, por ejemplo, en el Teatro de la Abadía de Madrid, que es como el teatro, uno de los mejores teatros que tenemos en la capital, y vi que estaba el teatro lleno y que la gente respondía con bravos y aplausos a la representación y que todos mis compañeros estaban ahí conmigo interpretando, y vi que era una realidad, cuando me di cuenta de que era una realidad, fui consciente de que todo eso lo había logrado a base de tesón, amor, entrega y sacrificio. Y entonces me sentí muy orgullosa, pero con un orgullo tierno, no con un orgullo de, ¡jo, soy la leche! No, no. Con un orgullo de, caramba, Silvia, ¿quién te iba a decir a ti que lo ibas a lograr? ¡Qué bien! Parece un milagro, pero al final lo has logrado, porque es muy difícil sacar adelante un proyecto cultural en nuestro país, con el IVA, con todo lo que nos pasa, ¡jo! Es muy difícil, y lo he logrado. Por eso te digo que ahí he empezado a creer que cuando de verdad quieres algo en la vida lo consigues. ¿Con esto? Hombre, ya de antiguo. Ya hace años que lo he, sí, sí. Esto es una más, ¿no? Sí, sí, pero esta es la que más me ha costado. Este ha sido el logro más grande, sí. En 24 horas en la vida de una mujer, os decíamos que es un musical de pequeño formato, cuando decimos de pequeño formato es que, bueno, que no hay la filarmónica de Berlín, pero bueno, de gran formato en el sentido de que es una maravilla de montaje en el que Silvia, además de interpretar, canta, porque esta es también una de las cuestiones. Yo sabía que tú cantabas y además te he visto cantar en otras ocasiones, pero es algo que me sorprende muchísimo, ¿no? Esa capacidad que tienes de abordar diferentes géneros, en este caso el teatro musical, y además hacerlo, pues, de vez en cuando, porque llevabas tiempo ya. Llevabas 15 años. Sin cantar, pues eso, llevaba 15 años, claro, yo te vi hace 15 años. En el Te Quiero Eres Perfecto. En el Te Quiero Eres Perfecto. Y yo me preguntaba, pero tú, o sea, ¿has seguido cantar? Bueno. O sea, ¿has seguido dando clases? Quiero decir, que esto no, si uno abandona las cosas, se atrofian un poco. Sí. Que el trabajo del actor también consiste en que uno tiene que estar todo el gato entrenándose por sí, por sí pasa algo, ¿no? No, yo estuve unos años desde que hice aquel musical que he estado sin tomar clases de canto pues como unos 12 años. Lo que pasa que cuando ya decidí montar este espectáculo sí que fui a clases otra vez. Para volver a ponerte... Sí, y eso es como la gimnasia. Los músculos tienen memoria y las cuerdas vocales son un músculo. Entonces, son... Tienen una... Sí, son un músculo. Entonces, tienen una parte de memoria y luego pues es ejercitarlo. Y yo misma me sorprendo porque a mí me daba mucho miedo cuando... Hombre, es que hablamos de la producción, pero claro, es que... Es que yo pensaba... Es que es además cantar una partitura muy difícil. Muy difícil, sí. Porque no es una partitura al uso con una melodía clara. No, subes, bajas... Bueno, es una locura, ¿no? Entonces yo decía, pero... Haces disonancias, haces dobles voces con el otro actor, con Felipe Anzola, con Germán Torres, que son los actores que me acompañan. Entonces, es difícil. Es muy difícil la partitura. Y yo de repente digo, Dios mío, con lo que me está costando esto, a ver si voy a fracasar, voy a tener un fracaso, no voy a poder cantar esto, me voy a quedar afónica. Todos esos miedos vienen constantemente a la mente. Y a mí me venía como una angustia. Dice, Dios mío, ¿lo podré hacer? Luego, cuando ya me ofrecieron hacer un mes en la abadía, dije, ¿podré cantar un mes seguido sin quedarme afónica? Y lo he logrado. Pero claro, a base de haber estudiado. Si no hubiera estudiado estos años con Maribel Per, que es mi profesora de canto actual, no hubiera podido. Porque lo más normal del mundo es que si un día fuerzas la voz, al día siguiente no puedas cantar. Y te quedes ya afónico. O sea, que es difícil, hay que prepararse mucho. ¿Qué personaje, Silvia, por edad, te has quedado sin hacer? ¡Ay! Eso que dices, me moriría por haber hecho esto. ¡Ay, espérate! Sí, la gata sobre el tejado de Zin, por ejemplo. Me hubiera encantado hacerlo. Y, bueno, Julieta. Julieta, que todas hemos soñado con hacer Julieta, pero no lo hice. Pero no te creas, porque a veces elijo más con qué autor quiero trabajar que con qué personaje. Yo no busco un personaje concreto, busco más bien un autor. Ahora, por ejemplo, tengo muchas ganas de hacer Shakespeare, Ibsen, Chekhov, que no he hecho un Chekhov, Strindberg y un Pirandello. Son cuatro autores que tengo muchas ganas de hacer. Como veis, está eligiendo así los recién llegados, ¿no?, para meterse en otro lío. Ya, ya. Y algunos contemporáneos también, ¿eh? No tienes esa sensación cuando ya decides hacer 24 horas en la vida de una mujer, o Yerma, ¿no?, que es otro clásico entre los clásicos. Es decir, no, pero una vocecita que te dice, Silvia, no, no te vuelvas a meter en este mogollón imposible. No, no, es que me gusta meterme en estos mogollones, sí, y me gusta que sea más difícil aún. Y ya no sé qué hacer para que sea más difícil y más emocionante para mí. Supongo que me gusta el riesgo o la… no, el riesgo no, la apuesta, la apuesta, ¿no?, el reto, el reto, sí, apostar por algo que… O sea, que te va la marcha, vamos, o sea, que esto es la… Sí, me va la marcha, ¿no? Me gusta… Sería mucho más fácil hacer una comedia de salón, con un tresillo, con un lío de parejitas y tal. Eso sería más fácil, pero eso no me aporta nada, eso. A mí no me aporta como actriz ni como espectadora. Yo tampoco me… Este tipo de teatro lo puedo ver si lo interpretan amigos míos, pero yo no voy a verlo como consumidora de teatro. O sea, que en realidad eliges también los personajes o las obras que quieres hacer según lo que te gustaría ir a ver también. Sí, 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 sí. Efectivamente. Las obras que a mí como espectadora me gustaría ver son las que yo elijo para hacer. ¿Qué opinión te merece la programación que tenemos en Madrid y en España en general en relación al teatro? Pues a mí me parece un milagro la programación, porque con las trabas que hay institucionales, económicas, la falta de esta ley de mecenazgo que hace tantísima falta a los creadores, que a pesar de todo esto se estén haciendo cosas como incendios, como la reina Juana, el ángel exterminador, cosas que son tan… que están tan bien, que tienen tanto riesgo, que están tan bien hechas. Incluso las bicicletas son para el verano, que la vi recién, y estaba muy bien. O sea, hay tantas… y Trollanas con Aitana y tal. O sea, hay tantas cosas buenas que con todas las dificultades que hay a nivel cultural en nuestro país me parece un milagro. Bueno, te lo pregunto porque antes hacías un guiño a la falta de protección que hay en España, que es evidente, y a la falta de interés político en relación a la cultura en comparación con otros países, pues Francia, por ejemplo, sin ir más lejos, pero no solo Francia, siempre se pone Francia como ejemplo. Sí, porque está al lado. Porque está al lado, pero va subiendo para arriba y pasa igual en Alemania, en Suecia, en tal. Sin embargo, España, el tema de la cultura es como si no fuera algo importante. ¿Por qué crees que sucede? Porque va más allá, además, de quién está en el gobierno muchas veces. O sea, no hay un compromiso real. Yo creo que viene de un retroceso que tuvimos con la dictadura franquista, que cuando parecía que España iba a ser un país con la república y tal, y que la educación libre de enseñanza, que hubo como una revolución cultural en España, se cortó todo con la dictadura franquista y esos 40 años pesan. Son dos generaciones prácticamente. Entonces, eso pesa. Pesa, y no hemos perdido la costumbre de… Entonces, hay gente que lucha contra eso para que… Bueno, hay gente. La verdad es que yo creo que este es un país donde hay un potencial artístico y creador a todos los niveles, no solo desde el punto de vista teatral, por supuesto, sino en la música, en la pintura, en el cine, tal. Es decir, que a pesar de los pesares se avanzan, se hacen cosas. Hubo un intento con la marca España en los 90, que cuando más se potenció la cultura en este país fue cuando las Olimpiadas, cuando la capital cultural es Madrid, luego en el 2004 con el Fórum de las Culturas en Barcelona. Sí que ha habido intentos de que la cultura fuera importante en nuestro país y exportarla, porque es una cultura muy especial, muy diferente al resto de Europa. Y es un patrimonio que tenemos muy rico. Pero las instituciones, la dejadez, no lo sé. Es que no lo sé. Porque luego yo el público, cuando me voy de gira, porque yo hago mucha gira con las obras de teatro, de hecho voy a venir a Málaga, que lo sepáis, al Cervantes, pero no os puedo decir la fecha exacta porque aún no está firmado. Bueno, habrá que estar atentos. Sí, sí. Entonces, yo noto que cuando vamos a cualquier lugar, yo qué sé, el norte, el sur, el este, el oeste, siempre están llenos los teatros. La gente quiere ver cosas que tengan que ver con la cultura. Están hartos de ver la televisión y de ver... Entonces, se llenan los teatros. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene una avidez por ver algo distinto, ¿no? Entonces, no es culpa del público. No. El público a veces se tiene que conformar con lo que le dan en la televisión, que cada vez menos, porque las nuevas generaciones no ven la televisión, ven Internet y eligen. Que eso es muy sabio. O sea, las nuevas generaciones eligen una serie de series, valga la redundancia, eligen una serie de programas voluntariamente con plataformas. El resto, porque el resto estamos más acostumbrados a conectar la tele y a hacer zapping, pero no... La gente... Quizás debería protestar más el público y escribir más en las redes, que queremos programaciones más que nos aporten. Porque además están los teatros llenos, ¿no? Sí, están los teatros llenos. Nosotros en el Teatro de la Padilla de Madrid te hemos estado llenando, con el cartel de No hay localidades. Y pasa en muchos teatros. No te voy a preguntar, Silvia, porque me parece una pregunta completamente así, un poco boba, que escucho siempre por ahí, de qué prefieres, si el cine o el teatro, porque no. Pero me gustaría que explicaras cuál es la diferencia para un actor, que esto a lo mejor no se sabe tanto, a la hora de hacer un trabajo cinematográfico o en una serie, es decir, en imagen, o a la hora de abordar un personaje en teatro. Bueno, pues yo tengo mis teorías. Tengo una teoría curiosa. Y es que el cine es el medio más falso. Tengo esa teoría. Te voy a contar por qué. Tuve la oportunidad de hacer una película que se llama Los muertos no se tocan, nene, que es una novela homónima de Rafael Azcona, que nunca se llegó a hacer porque prohibió la censura en la época franquista y tal. Él quería hacer una trilogía, El cochecito, El pisito y esta. Entonces, cuando llegó la tercera, la prohibieron, no pudieron hacerla. Y entonces, José Luis García Sánchez quiso hacer un homenaje a Azcona, que acababa de fallecer hace cuatro años, y hacer la trilogía. Que las dos primeras películas las hizo Marco Ferreri, que es un director italiano, pero las hizo con actores españoles, con Pepe Isbert y con Elvira Quintilla y muchos actores. Y entonces rodó al estilo de la época, al estilo de Berlanga, del verdugo y de todas esas películas que se hacían, tan increíbles. Y esas películas se hacían absolutamente real. O sea, interpretaban los actores de verdad como si estuviera pasando de verdad. ¿Por qué? Pues porque las cámaras estaban delante y tú te podías cruzar delante de las cámaras y no pasaba nada. No había micros, no te ponían un micro. Entonces, tú hablabas a voces, como en la vida real. En la vida real se habla a voces y la gente gesticula y se mueve. Y en el cine, no. En el cine te limitan, te ponen una rayita en el suelo en rojo y de ahí no te puedes mover. Te ponen un micro pegado aquí en el sujetador o en la oreja detrás que no se vea y entonces no puedes hablar fuerte. No puedes mover las manos porque hay un primer plano que aparecen las manos y desaparecen. Luego no puedes gesticular porque entonces en el primer plano se ve el ojo luego en la pantalla con la ceja que sube y que baja. Total, que no puedes estar de verdad. Y luego ves una película y te lo crees. Pero el actor está falseando todo, la voz. Porque en el cine se habla así. Y si no se te entiende mejor. Sobre todo en España. Porque queda más natural, dicen, ¿no? Sí. Entonces, no es verdad. La gente en la vida real sí que se le entiende y habla fuerte y mueve las manos y mueve las cejas. Entonces, de verdad, tengo esta teoría que es como la antítesis de lo que sería el cine porque el cine luego lo ves y dices que naturales están. No están naturales. Están... Bueno, es un código que hemos aceptado. Claro, están haciéndonos creer que están naturales pero tienen, ya os lo he dicho, todo lo que tienen, una raya roja, el micro que no sé qué, aquí que no se puede mover, que sí. Bueno, y no solo eso porque además en el cine al fin y al cabo tú estás rodando cachitos desordenados para luego componer un gran puzzle. Es decir, que puedes empezar la película como actor por la escena final y acabarla por el principio, ¿no? Que esa también es una de sus grandísimas dificultades, ¿no? Que no sigues una línea temporal, por lo tanto, el personaje no tiene un desarrollo de principio a fe. O sea, tú como actor tienes que tener muy claro en la cabeza cómo se va a desarrollar. Exacto. Por eso estas películas que se hacían en los años 50 y 60 eran más realistas, era el neorealismo italiano también, entonces, pero es que era, como tuve la suerte de hacer esta tercera película en blanco y negro, cerrando el ciclo, la trilogía, comprobé cómo en esa película sí que estábamos interpretando de verdad, muy al contrario de las otras películas que he interpretado en las que utilizan los mecanismos falsos estos que luego hacen que parezca verdad. Pero es una contradicción, es muy curioso. Te voy a hacer una pregunta incómoda, Silvia. Hablabas antes de las tres mujeres altas de Albi, de aquellas cosas que uno hace que dices, ojalá no hubiera hecho esto. ¿Hay algo, algún personaje en tu recorrido teatral que preferirías no haber hecho? Sí, hay uno. ¿Nos lo vas a contar o no? ¿Puedes o no? ¿O te metes en un lío? No, no, porque sí, no, o sea, lo hice porque creía que iba a ser bueno para mí, para aprender y tal, pero luego me di cuenta de que era un personaje de mujer objeto y decidí jamás en la vida, adiós pongo por testigo, dije, jamás en la vida volver a hacer un personaje que estuviera al servicio como mujer, al servicio de la trama de chica guapa que enamora al protagonista y enamora, era una obra que se llamaba El extranjero, la hice con Andrés Pajares que es un gran actor y un gran compañero, él no tenía la culpa de esto, es simplemente que me equivoqué, que elegí ese personaje, era jovencísima, evidentemente ahora no lo haría, o sea, ahora sé ya lo que no quiero hacer. Al cabo de ese personaje, o sea, después de interpretar ese personaje, supe que nunca más volvería a ser una mujer objeto. Bueno, acabas de tocar uno de los puntos, has dicho ahora sé lo que quiero hacer, es muy difícil cuando uno empieza esta carrera como actor, actriz en general, no digo eso de teatro, elegir qué hacer, sobre todo también al principio cuando tampoco tienes mucho donde elegir a lo mejor, pero conseguir ir pasito a pasito creando una carrera que tenga un sentido, como es la tuya. Ahí sí que tuve que tomar una vez una decisión importante y dura, porque yo tendría como unos veintipocos años y siendo una chica tan joven, me pusieron delante en las televisiones privadas que empezaron en el 90-91, fueron una revolución en España, entonces, antes solo estaba la 1 y la 2 y las autonómicas y de repente aparecieron las privadas y aquello empezó a generar programas, competencia, la audiencia, nunca se había hablado de audiencia, entonces había como mucha rivalidad entre unos y otros, entonces una de las televisiones privadas en las que yo había hecho un programa puramente alimenticio para poder pagar mi hipoteca, como todos hacemos en la vida, pero ya, cuando ya me habían otorgado la hipoteca y más o menos la iba pagando y tal, entonces, me ofrecieron en esa misma cadena ser la presentadora oficial, ¿no?, de la cadena y me ofrecieron un cheque en blanco, porque en aquellos momentos de esta explosión de cadenas privadas se cuidaba mucho a la gente de cada cadena y se les blindaban unos contratos millonarios muy, y para que fueran gente de la cadena y yo dije que no, dije que no y no me arrepiento porque yo quería ser actriz y no quería ser una presentadora famosa o una mujer popular o una mediática como dicen ahora. Quería ser actriz y para ser actriz tienes que hacer papeles pequeños y luego poco a poco ir aprendiendo, ir haciéndolos cada vez más grandes hasta que llegas a los protagonistas y ya, una vez que empiezas a hacer protagonistas, pues bueno, pues sigues haciéndolos o a veces no, pero ya empiezas a elegir. Pero claro, a una chica tan joven ponerle un cheque en blanco que hubiera podido ser millonaria porque en aquellos años se pagaba muy bien, no como ahora, pero en aquellos años sí que se pagaba y dije que no y no me he arrepentido nunca porque yo quiero ser, yo soy actriz. Yo quiero ser actriz. Lo estoy diciendo. Y claro, de la única manera que podía afianzar mi carrera de cara a mis compañeros, a los críticos, a los directores, a mí misma era no desviándome ni haciendo cosas de publicidad ni de presentaciones de concursos ni cosas de estas. No. Centrarme solo en la interpretación. Y así fue como me gané. A base de ser pobre y renunciar a los millones de pesetas de las de antes, me gané el respeto de la profesión y el mío propio. Bueno, yo creo que podemos, no sé si tenéis preguntas, si queréis, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Lourdes. Lourdes, adelante. Hola, Lourdes. Hola, ¿qué me ha encantado la entrevista? Sí. Espera, mira, están llegando con el micro, así te escuchan también por ahí atrás. Gracias. Que digo que me ha encantado la entrevista, me ha parecido muy interesante. Y estas navidades vi una obra de teatro en Madrid de Arturo Fernández y me rondó una pregunta por la cabeza. Luego lo conocí en persona, pero no me atreví a hacérsela. El otro día vine a la térmica también a ver a José Sacristán y la pregunta seguía rondándome la cabeza y tampoco le pregunté nada. Y ahora sigue el momento de preguntar. Ya con Silvia te atreves. Enhorabuena, enhorabuena. Ya me atrevo, ya me atrevo a hacer la pregunta, ¿no? Y es que cuando vi a Arturo Fernández en el escenario con 86 años me llamó muchísimo la atención y me emocionó cuando vi a José Sacristán también me emocionó mucho con la edad que tiene y está todavía en activo. Entonces, pues, me sorprende que haya profesiones de, bueno, gente que está en profesiones que están deseando tener 60 años para jubilarse y que en el teatro haya todavía gente con 80 años, con 80 y tantos, 90, y que todavía sigan en activo. Entonces, la pregunta es ¿qué tiene el teatro que engancha tanto y que hace que la gente siga queriendo estar trabajando en eso? Es una gran pregunta porque yo también me la hago. ¿Por qué pasa? Es verdad. Yo no tengo ninguna intención de jubilarme. Es decir, cuando llegue el momento que tendré los 60 y estos que hay que tener y tal y cual, no me lo pienso plantear. Es que no, vamos, ni me lo imagino. No quiero jubilarme. Yo siempre hablaba de Aurora Redondo. No sé si la recordáis, una ancianita con el pelo blanco rizado, bellísima, preciosa, que estuvo trabajando hasta los 92 años y se murió no en el escenario porque eso ya es rizar el rizo y además me parece que no debe ser así, pero se murió durante unas, o sea, en el hospital pero estaba haciendo una obra de teatro cuando falleció. Y para mí era el ejemplo de una señora que podía perfectamente vivir de las rentas y de sus hijos y tal, pero es que hay un algo que se llama el veneno del teatro que se habla, hay literatura al respecto, se han hecho obras, es una particularidad que tiene el teatro que es que te envenena y cuando tú como intérprete lo has probado y has hecho personajes como los que hacemos, estos actores que has nombrado y yo que tengo la suerte de hacer también, llega un momento en que no puedes prescindir de hacerlo de vez en cuando, no hace falta estar trabajando cada día, puedes tomarte descansos e irte de vacaciones y tal, pero yo es que no me veo sin interpretar. Sin interpretar, fíjate, en el teatro porque así como la televisión me gusta y me gusta mucho el cine a pesar de que he contado esa anécdota de mi percepción de cómo es el cine en la actualidad, pero me gusta, me gusta hacerlo, pero es que el teatro es el veneno, es lo que te envenena de verdad y Sacristán no se va a retirar nunca. No, 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 claro, ¿le queréis? No queremos, ¿verdad que no? No, claro, y además, bueno, del teatro es como la vida misma, hacen falta actores de todas las edades, por tanto, las puertas del teatro están abiertas, pues desde el niño Billy Elliot a flotar, a sacristán, por ejemplo, y luego por otra parte yo creo que el artista no se jubila, tampoco el escritor se jubila, o el músico se jubila, el otro día también escuchaba una entrevista de Concha Velasco en la tele y le hacían la misma pregunta y Concha pues tiene ya un porrón de años y está estupenda, y decía, no, no, pero ¿cómo me voy a jubilar? Es que yo si me jubilo o me muero. Margarita Chisgu, que fue una grandísima actriz, ella siempre decía que la única razón para no subirse a un escenario había que presentar el certificado de defunción propio. Esto era lo que decía Margarita Chisgu. Sí, sí, sí. Yo creo que con eso contestamos a tu pregunta, ¿no? Es así, es así. Es que es una necesidad. Yo a través de mis personajes es que siento que estoy en el mundo para aportar un pequeño granito de arena, pequeñito, pero cada vez que un intérprete dice un texto que escribió, yo qué sé, Eurípides o Shakespeare o Lorca y lo dice y le llega a un público actual, esa persona, este actor está haciendo de vehículo para que llegue un gran pensamiento, unas grandes reflexiones de unos grandes autores que se escribieron hace siglos para que la gente fuera mejor, para que la gente tuviera conciencia de lo que es la sociedad, lo que es la historia, lo que es la cultura del mundo y si nosotros no estamos no llegarán estos mensajes. Por eso creo que nuestra labor sois transmisores de pensamiento, transmisores, transmisores, sí, entonces es una labor casi sacerdotal, hay que hacer hasta el fin. Es una religión, es el momento de transmitirla, la palabra de Dios la transmiten los curas y nosotros transmitimos la palabra de los pensadores, de los autores, dramaturgos, de la gente que tiene filosofía, Zweig es este autor que yo estoy interpretando ahora, él durante todo el siglo XX modificó y potenció el pensamiento en toda Europa y en toda Latinoamérica y en todo el mundo, en Norteamérica. ¿Cómo no voy a hacerlo yo? Tengo la oportunidad de reflexionar sobre la vida a través del personaje que estoy interpretando, ¿cómo no lo voy a hacer? Aunque sean 800 personas que esa noche van a ver una representación, esas personas reflexionarán sobre sus propias vidas. Bueno, y aparte que también es una manera de compartir emociones con un montón de personas que están ahí completamente entregadas, da mucho gusto realmente. Es un... bueno, es una energía extraordinaria. Es un intercambio. no es solo el actor que está en escena, el público está ahí respirando y dándote un montón de cosas. Y es muy emocionante cuando haces un drama y ves que la gente llora con el personaje y con lo que le está pasando o cuando haces una comedia y se ríen porque saben que lo que está pasando ahí les resulta cercano o se burlan de eso porque les parece que es dando de la vuelta, ¿no? O sea, el público vibrando contigo en el escenario es... yo creo que es magia pura. A mí me emocionaba mucho. Hace unos años estaba de ayudante de dirección en esta obra La Venganza de Don Mendo que seguramente conoceréis. Era un montaje dirigido por Paco Mead y entonces como eran una compañía de así pues con muchos actores y revoltosos de los revoltosos entonces yo tenía que ir una vez a la semana durante dos años a ver la función para luego ir a Camerino y enmendarles la plan y decir oye, eso es tal darles las notas para que se mantuviera la dirección y lo que más me gustaba de esa obra y claro, es un clásico entre los clásicos es que hay determinados momentos en este texto en que es absolutamente popular es decir, que el público conoce el trovador, soñador, un favor, es a mí, todo eso pero hay muchos puntos y entonces me encantaba porque yo lo veía al público desde arriba donde me ponía a ver la función desde un palco y todas las noches coreaban esos momentos que era un modo realmente de participar con los actores que estaban en escena y de subrayar la importancia de ese texto que había llegado que ha llegado hasta nosotros y que todo el mundo lo reconoce incluso se sabe más de un verso entero y era muy emocionante porque digo que fuerza tiene esto es como el don Juan decían es a mí y el público respondía sí señor a la luz de un albor he encontrado una flor y lo decía el público y dice qué bonito qué bueno el don Juan también claro el don Juan Tenorio pasa lo mismo como pasan siglos y se sigue haciendo y se representa los días de todos los santos hay algo inmortal extraordinario en eso ¿alguna pregunta más? llega el micrófono ay perdón